Bueno, muy pero muy buen día amigos queridos, ¿cómo están? Bueno, esperanzados, ¿no? Sí, sigue todavía momentos difíciles, pero pongamos buena energía, como dice Gaby y Mariela, ¿no? Hace bien abrazarnos, cuidarnos, tener una sonrisa, tener buen modo, sí, eso hace muy pero muy bien. Por eso, bueno, agradezco a Claudita que nos hace compartir a grandes comediantes, como en este caso nuestro querido Calabro, ¿no? Nos ha dado tanto, 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 a mi papá me acuerdo como le gustaba, se divertía muchísimo. Bueno, vamos a ver un videíto de nuestro querido Calabro, por favor. Sin duda está en el seleccionado de los grandes artistas que quedan en la cultura argentina. Con ustedes, Juan Carlos Calabro. Gracias. 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 Déjamelo por ahí cinco minutos. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ya hablé dos veces, esta sería la tercera vez, no los quiero emplomar por tercera vez. Les agradezco a todos su presencia. Y por más que uno quiera hacer fuerza y sobreponerse a la emoción, no es fácil. No es fácil ver un teatro como este, ote a ote. Hay tanta gente que quiero, que he entrevistado en el Contra, entre paréntesis. Yo creo que un 30% de los que están acá actores han enfrentado al Contra en esas charlas de los sábados a la noche. Así que a ustedes todos gracias, el cariño mío. Y yo los dejaría con estas dos bombas, pero no las puedo dejar porque son parte de la familia. Gracias. Un aplauso para Juan Carlos Calabro. Emocionante, ¿no? Oh, estaba ahí ese día. Sí. Qué bárbaro. Sentirse tan querido, ¿no? Lo que era ese teatro con todos, la mayoría compañeros. Fue muy movilizado. Y esas dos hijas divinas que tiene. Las hijas son muy inteligentes, las dos. Sí. Bueno, vamos a contar un poquitito y nos vamos a reír un poco con sus cosas tan creativas, ¿no? Ese Contra fue tan exitoso, tan divino. Y es las cosas que decía, de verdad, nos lo ha sacado de su cotidiano, ¿no? Es así. Bueno. Y a propósito del homenaje en la noche de gala de los Martín Fierro, decía Calabro, son muchos años. Yo empecé en el 59 y tengo la culminación con este Martín Fierro. Yo ya había ganado alguno, pero este es incomparable. Esta fiesta realmente no me la voy a olvidar nunca en mi vida. Y sí. En otro momento comentaba, lo mío era muy artesanal, pura vocación. Era arrancar y meterle hasta el final. Querido Juan Carlos, como corrías con la bici. Aquí también coleccionaste premios. El Conex en 1981, el Estrella de Mar en el 2008. Como siempre, dale, que dale, que dale con los pedales. Y en otro momento, decía Juan Carlos, a la televisión actual, yo creo, le faltan autores que se pasen el día escribiendo para el humor. Pero no todo el mundo está dispuesto a dedicarse al humor. Yo lo hice y me fue bien. Es muy difícil mantenerse estable durante tantos años. Continuaba Calabro, coca, mi mujer, es la que empuja. Si fuera por ella, yo ya estaría preparando el próximo libreto. Pero hay tiempos que hay que respetar, hay que recuperarse. Coca y las chicas están siempre a mi lado. Y agregaba, mi personaje favorito fue Aníbal. Qué hermoso era. Vamos a ver un videíto, por favor. Qué alegría, qué alegría. Olé, olé, orábamos la cruz todavía. Estás para ganar con esa pilcha nueva. Está súper pintón. Perfume de primera. Zapatos de salón. Zapatos de salón. ¡Qué fantástico que era, ¿no? Maravilloso. Bueno, él nos sigue contando. Aníbal era un personaje que tenía ocurrencias que hasta el día de hoy me encuentro con gente que se acuerda, claro. Y la canción de qué alegría, qué alegría, lleva 25 años. Es una satisfacción escucharla en la cancha. Y sí, qué éxito, Dios mío. Juan Carlos Calabro había nacido el 3 de febrero de 1934 en Buenos Aires. Fue ciclista federado que se destacó ganando trofeos desde los 16 años a los 26 años. Todo a pedal, limpio. Y siguió pedaleando, pedaleando, pero ya de otra manera. En la vida de la actuación, del humor, un tímido triunfador. Es verdad que era tímido. Yo lo recuerdo. Y además era muy respetuoso. Nos encontraba, bueno, en los canales, en los pasillos. Y siempre se detenía y con un gran respeto. Buen día, Virginia. Y así con todo el mundo era. Y tenía una cosa de timidez. Es cierto. Era un obsesivo en la preparación de su trabajo. Quiso ser locutor y estudió en el ICER. Debutó en radio a principios de los años 60 con el programa Farandulandia. Y llegó a la televisión en 1962 con el exitoso programa Telecómicos. En esa década comenzó su participación en teatro con Extraña Pareja. Una obra hermosa. La mítica obra de Nell Simon. Y también trabajó en las revistas del Maipo. Del Nacional, del Teatro Astros. Y en 1978 comenzó a jugar en primera línea en Calabromas. Un programa a su medida. Donde aparecieron sus personajes más emblemáticos. Johnny Tolengo, que lo acabamos de ver. El majestuoso, gran valor, Aníbal. Que luego pasó al cine en Mingo y Aníbal. Dos pelotazos en Contra. 1984. Y su secuencia a Mingo y Aníbal en la mansión embrujada. Lo que era Minguit. 1986. En compañía del querido Juan Carlos Altavista. Que es ser precioso. Un actor increíble. El Contra fue otro de los personajes que le agregaron popularidad. Sus parteneras a través del tiempo fueron Marquito Zucker, gran actor. Ocho años estuvieron juntos. Fernando Bravo, un año. Gerardo Sofovich, dos años. Y fue en 1989 cuando empieza con el programa íntegramente dedicado al personaje que se llamó Toda estrella tiene su contra. Haciendo dupla con ese gran, gran, gran hombre extraordinario Antonio Carrizo. Este programa se vio desde 1989 y 1997. Imposible de olvidar. ¿No es cierto? ¿Vemos otro videíto? Maradona, ¿cuál es el mejor jugador del mundo? No. No le puede preguntar eso. No se lo puede contestar. No se lo puede contestar, Maradona. No, perdóneme, si no me lo puede contestar el mejor jugador del mundo. ¿Quién me lo va a contestar? Pero si ya dijo usted que es el mejor jugador del mundo. Es, pero yo soy un neófito, mi opinión no es válida. Yo quiero la opinión de alguien que entiende como él. Bueno, pero yo le agradezco muchísimo. Gracias. Él dice que somos. Claro, le agradezco muchísimo. Es Maradona, Maradona. Y le agradezco muchísimo. Ahí ya hay una falta de exceso de humildad. Falta de exceso. Y yo creo que lo primero que tiene que aprender un jugador de fútbol es ser humilde. Y tenés muchos casos. Tenés el caso de Chilaber, tenés el caso de Cabaña, tenés el caso de Isla, tenés el caso de San Filipo. Son todos los que humildes están. Esos son humildes, esos son humildes. Está bien, está bien, está bien. Que no se han desgarrado su vestidura. Está bien, está bien. Bueno, entonces no es Maradona. Vamos a ver, ¿quién es? Cani. Canigia. No, pero no, no, Canigia, no. Del mundo, del mundo. Y puede ser Romario, puede ser Bebet. Romario. Puede ser Careca. Romario, brasilero. ¿Tres brasileros nombrás? No, yo tengo que hablar con Basile, dame eso. No, no puede ser. ¿Para qué? ¿Cómo? Nosotros tenemos depositadas nuestras esperanzas en un argentino y el argentino dice que los mejores son los tres brasileros. ¡No! Divino, divino, inolvidable, inolvidable y extraordinario. Bueno. La figura invitada llegaba a un bar donde lo estaba esperando Carrizo, por supuesto. Por ejemplo, dialogaban un poquito y luego aparecía el contra que hacía enojar al invitado. Primero confundiéndolo con otra persona y luego contradiciéndolo. Algo destacado en el contra es que siempre llamaba al mozo del bar, supuestamente llamado Pedro, al que le gritaba Pedro, mirá quién vino. Y en verdad ese mozo llamado Pedro era el mozo del café Tabac, que estaba en la esquina de Coronel Díaz y Avenida del Libertador, que Calabro frecuentaba. Realmente ese programa fue un acierto notable. Calabro era hincha de River, pero sin querer se fue metiendo en el corazón de Villa Dálmine. Y su gente, y el club de Campana, lo atrapó para siempre. Calabro también se lució en cine, filmó 16 películas, entre ellas Escala Musical, Villa Cariño está que arde, La fiesta de todos, Frutilla, Me sobra el marido, compartiendo cartel con Susana Jiménez, que ya está mejor, por suerte. Y Rodolfo Rani, un gran actor, un gran, 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 gran actor, para mí uno de los más grandes que tiene la Argentina. En la pantalla chica también participó en ficciones como Campeones de la Vida, en 1999, y en algunos capítulos de la telenovela Padre Coraje, me acordaba, en el 2004. Y falleció el 5 de noviembre del 2013, a los 79 años. Dijo una vez, la clave de mi carrera fue que yo fui el creador de mi propio muñeco. Muchas gracias Juan Carlos, muchísimas gracias Juan Carlos, realmente nos ha dado tanto, tanto, tenés dos hijas preciosas, y muy inteligentes, te felicito. Gracias por venir hoy aquí, a nuestro rincón, a este lugarcito que seguramente has trabajado mucho por aquí. Y bueno, me encantó poder compartir a este extraordinario comediante, extraordinario, un creativo increíble. Bueno, los dejo, nos vamos, cuídense mucho, recuerden que la vida es una aventura extraordinaria, atesoremosla cada instante. Todos los días nos encontramos con cosas buenas que nos hacen quererla, hay que cuidarla, mucho. Bueno, chau, les mando un beso muy muy grande, los dejo con Gaby y con Mariela, y con toda esta gente preciosa que está aquí acompañándonos. Gracias, hasta el martes. Chau.